Este domingo, en esta semana, un reportaje especial con el Cardenal Leopoldo Brenes. ¿Cuál es el pulso del país en su contacto con la población? Hay gente de mucha, de su fe, de su relación con Jesucristo, pero también de la carecilla que están viviendo. Siempre me piden que ore para poder conseguir un empleo. Me dicen algunas personas, miren, nosotros somos cinco personas, nosotros trabajando uno. Hay cuatro que están sin trabajo en la casa. Entonces me dicen, ore para que no pierda mi trabajo. La posición de la Conferencia Episcopal sobre el controvertido proceso electoral. Cuando se habla de un partido único, quiere decir que la otra parte, los ciudadanos, que tienen otra manera de pensar, quedarían prácticamente afuera. Nos estamos privando de otras ideas que pueden, sin necesidad de imponerse, pueden ayudar al progreso y al desarrollo de la patria. El Congreso de Estados Unidos impone sanciones económicas al gobierno por la supresión de la democracia. Ni una voz se levantó a favor de Daniel. Se votó unánimamente. Daniel no tiene ya ni amigos ni defensores en Washington. Y además, las noticias satíricas en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.